Y hoy vamos a cocinar una rica carne de res con papas y chilito rojo y acompañada de unos frijolitos de loya. Aquí tengo ya 3 libras de carne de beef, boronron o fondo redondo de res, eso dice Googlelandia. Así es de que vámonos a partir nuestra carne y a cocer nuestros chiles. El jitomate no se lo cozo y le pongo 3 ajitos y una pizca de comino. Aquí voy a cocer lo que equivalen a 8 chiles guajillos, como están así chiquitos los convertí 12 en 1. Y le voy a echar 9 chilitos serranos secos para que salgan chiglosita un poquito. Y vámonos a cocerlos. Y mientras se cocen nuestros chiles vamos a partir nuestra carnita como ustedes la gusten de grande. Yo la voy a partir así porque no me gustan grandotes. Y una vez que tenemos nuestra carnita partida le vamos a poner una tacita de agua y la vamos a poner a cocer a fuego lento con cebolla y 2 ajitos. Entonces aquí ya le pusimos los 2 ajos partidos por la mitad y media cebollita y la vamos a tapar hasta que se cocine. Igual a esta carne se le va a hacer la espuma y se la tenemos que sacar para que no se le enjarre los pedazos de carne. Y también le vamos a echar un poco de sal a nuestra carne. Entonces mientras nuestra carne termina de cocinarse vamos a moler nuestro chile, tomate y 3 dientitos de ajo y una pizca de comino. Ya también tengo cortadas mis papas remojando para que suelten el almidón. Yo las costé de este tamaño. Entonces aquí nuestra carnita ya secó, ya nomás la vamos a dejar que seque muy bien y es decisión de cada quien si la quiere dorada. Y otra cosa, yo le saco la cebolla y el ajo para que no se le desbaraten ahí en la carne. Muy bien, pues yo ya decidí ponerle ahora mi chile. Aquí le vamos a ir tanteando a ver cuánto queremos. Como sé, recuerden que si le sobra chilito de este, lo pueden usar para enchiladas o para otro guiso. Y le vamos a menir muy bien y no le voy a poner más chile porque con este va a ser suficiente. Y le vamos a añadir una taza de agua. Y una vez que empiece a hervir, le vamos a añadir las papas y lo vamos a probar de sal. Entonces en este punto ya le vamos a añadir nuestras papas. Y le vamos a menear muy bien. Las vamos a probar a ver cómo está de sal. Porque las papas disminuye el sabor. Le disminuye el sabor de la sal, pues se les quita un poco lo saladito. Entonces le voy a poner un poquitito más de sal. Yo le voy a poner así, como un cuartito de una cucharita. Y las vamos a tapar que hiervan bien para que ya estén listas. Entonces vamos a chequear nuestras papitas. A ver si ya se ablandaron. Les hace falta un poco. Vamos a chequear de nuevo. Si oyen las gritas, porque tengo visitas. Están mis nietas aquí. Y ya las papas están blanditas. Ya le vamos a apagar. Y así es como que...